Los 5 mejores onduladores de pelo automáticos del mercado Estoy muy contenta con mi nuevo rizador de pelo automático inalámbrico. Es fácil de usar y no enreda ni tira mi cabello. Además, cuenta con un diseño de inducción de magnetrón y 6 niveles de temperatura ajustables, lo que me permite personalizar mi estilo de rizado. También me gusta que tenga un recordatorio inteligente y sea seguro para evitar quemaduras. Definitivamente lo recomiendo para aquellos que buscan un rizador de pelo de alta calidad y fácil de usar. Me encanta el rizador de pelo Remington Proluxe. Es perfecto para crear rizos grandes y ondas suaves con resultados duraderos. La tecnología Optiaz permite una temperatura de hasta 210 grados, lo que ayuda a cuidar el cabello y a mantenerlo sano. Además, el barril de 25-38 milímetros y la cerámica hacen que el proceso sea más rápido y fácil. También me gusta el diseño digital, que me permite ajustar la temperatura según mi tipo de cabello. Si estás buscando un rizador de calidad que te permita crear peinados dignos de peluquería, te recomiendo el Remington Proluxe. Buscaba un rizador de pelo que fuera fácil de usar y me sorprendió encontrar este rizador automático. Me encanta cómo se encarga de enrollar mis mechones de cabello de manera rápida y uniforme. Además, el hecho de que tenga 4 temperaturas ajustables me permite adaptarlo a mi tipo de cabello. Es ideal para cabellos medios y largos, pero también funciona en cabellos más cortos. Lo he utilizado en varias ocasiones y sigue funcionando sin ningún problema. Lo recomiendo. Me encantó el 7 Panda rizador de pelo automático inalámbrico. Es muy práctico y fácil de usar. Gracias a su barril de cerámica, mi cabello se riza en segundos y queda con un acabado profesional. Además, la posibilidad de ajustar la temperatura y el temporizador es una maravilla. Lo mejor es que es portátil y tiene carga por USB, por lo que puedo llevarlo conmigo a cualquier lugar y no preocuparme por el cableado. Definitivamente recomiendo este producto a todas las chicas que quieran lucir un cabello rizado espectacular. Me encanta este rizador de pelo automático inalámbrico. Es lo último en tecnología de cuidado del cabello, ya que funciona sin calor para evitar dañar mi melena. Además, es muy práctico y puedo llevarlo a cualquier lugar gracias a su diseño portátil y su carga USB. Es perfecto para obtener rizos profesionales en cualquier momento y lugar. Sin duda, una inversión que merece la pena para aquellas que queremos lucir nuestro cabello radiante en todo momento. Lo recomiendo totalmente. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!